Hoy vamos a hablar de la guerra electrónica, la utilización de los drones en la guerra. Como ustedes recordarán, hace unos meses Estados Unidos ejecutó al jefe del servicio exterior iraní, Qasem Soleynami, un general de alto rango que manejaba las operaciones de Irán en el exterior. Y desde ahí, la guerra de los drones tomó una gran actualidad, o la guerra electrónica, utilizada muy adecuadamente por Azerbaiyán contra Armenia en la última guerra del Cáucaso, en la segunda guerra del Cáucaso, en que Azerbaiyán ha derrotado a los armenios. En este vídeo que vamos a ver hoy del ejército de Azerbaiyán, vamos a ver la efectividad que tienen los drones en la guerra electrónica. Quiero que ustedes lo vean conmigo. Aquí ven ustedes un campamento militar de los armenios. Se ven las dos banderas del ejército armenio. Un dron ataca a los objetivos. Aquí estamos viendo como un tanque del ejército armenio es destruido también por las fuerzas arceríes, por Azerbaiyán. Este vídeo de apenas 52 segundos nos muestra la destrucción de los objetivos y la aniquilación del ejército armenio por parte de los arceríes, por parte de Azerbaiyán. Azerbaiyán ha conseguido, en medio de una guerra de fuerzas convencionales, y utilizar las fuerzas electrónicas, derrotar a los armenios. Pero es que antes de que todo esto ocurriera, las fuerzas de la guerra electrónica combinada con la convencional ya habían sido utilizadas en Siria. Habían sido utilizadas en Siria por Rusia y por Turquía. Turquía para aplastar a los kurdos y Rusia para aplastar a los enemigos del régimen de Bashar el Assad. Ahora en la guerra de Azerbaiyán, la primera gran guerra electrónica, han sido utilizados, como todos han visto, con una gran efectividad. También en estos días, como ustedes saben, un científico nuclear iraní ha sido asesinado en las calles iraníes por fuerzas seguramente de Israel y de los Estados Unidos, utilizando unas metralletas que estaban adosadas a un sofisticado dispositivo y eran unas metralletas electrónicas utilizadas a distancia. Con lo cual, lo que estamos viendo en los últimos tiempos, que la guerra electrónica va adquiriendo un nuevo cariz, va adquiriendo una nueva dimensión. Y la guerra del Cáucaso, como ya he dicho, es la primera guerra electrónica del siglo XXI. Los drones van a empezar a ser utilizados por todos los ejércitos del mundo. Azerbaiyán, ¿de dónde ha sacado estos drones? Los drones, principalmente de los países que están más avanzados en este tipo de sofisticados aparatos, que son Rusia, Turquía e Israel. Los tres países ya los habían utilizado, los tres países ya tenían una gran experiencia e incluso el ejército de Azerbaiyán en estos días ha contado con el asesoramiento técnico de algunos militares turcos que ya los habían utilizado en la guerra de Siria. Atentos, que acaba de comenzar la guerra electrónica del siglo XXI. Gracias. Gracias.